¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching y de la Academia Dog Coaching. Recordar que las puertas de la academia están abiertas, que actualmente hay seis cursos activos. Tenemos dos de cachorros, tenemos el de entrenamiento general, donde vemos diferentes ejercicios con los que practicar con tu perro. Tenemos el de perros reactivos, que está gustando muchísimo. Tenemos el de la llamada, que también está gustando muchísimo. Y tenemos el de lenguaje canino, que hemos abierto este mes de enero y que también está gustando mucho, mucho, mucho. Y que cada viernes tienes una nueva lección para que no termines nunca, nunca, nunca de aprender. Aprender, aprender la comunicación del perro, aprender el lenguaje del perro, aprender la psicología. Un poquito como entendernos realmente entre el ser humano y el perro. Yo creo que la base de una buena relación con nuestro perro no está tanto en entrenar al perro, sino en entender a nuestro perro. Al perro en general y a nuestro perro en particular. Así que te dejaré aquí abajo el enlace para que te suscribas a la academia. Sabes que te puedes dar de baja cuando quieras y te puedes dar de alta cuando quieras. Yo espero que te des de alta y que no te des de baja, porque lo que hay te guste y quieras seguir aprendiendo. Bien, dicho todo esto, vamos a hablar hoy de un tema, te voy a hacer un breve resumen. Ya sabéis que está el artículo para completar toda la información. Pero es una de las dudas y de las preguntas que más me están llegando últimamente de estos meses a esta parte. Yo soy muy pesada con el tema del autocontrol. Y realmente lo soy porque creo que el autocontrol es la base del equilibrio emocional del perro. O sea, un perro que sabe autocontrolarse, que sabe gestionar sus instintos. Sus instintos no tanto, pero también. Pero sobre todo sus impulsos y sus emociones es un perro bastante equilibrado a nivel emocional. Por lo tanto, la convivencia con él y la gestión del entorno va a ser mucho más buena, placentera, llámalo como quieras. Que va a mejorar muy mucho la comunicación con tu perro y evidentemente los paseos o la vida diaria con tu perro. En la calle, en casa de cualquier persona que te lleves, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces una de las dudas que me llegan muchas veces es... Oye, ¿y a los cachorros también hay que enseñarles el autocontrol? Sí. Además te voy a decir una cosa. Igual que no hay dos oportunidades para una primera impresión, tampoco hay dos oportunidades para que tu cachorro sea cachorro. Es decir, tu cachorro va a pasar por la tapa de cachorro una vez en su vida. Y si tienes la suerte de tener un cachorro ahora de dos, tres meses, cuatro meses, aprovecha. Aprovecha y trabaja el autocontrol con tu perro. Porque lo que vas a ganar con él va a ser infinito, infinito. Te va a facilitar mucho la comunicación con él y te va a facilitar mucho la convivencia con él. Tiene muchos, muchos beneficios. Que los podrás ver en el artículo, ¿vale? No, tampoco me voy a extender ahora aquí en el vídeo. Pero así a modo de resumen te voy a decir que las tres... Digamos que los tres pilares o los tres escenarios más sencillos con los que trabajar con tu perro, con tu cachorro, el autocontrol, es en el ritual de la comida, lo tienes a huevo para trabajar el autocontrol con tu cachorro. Recuerda que autocontrol no es lo mismo que control, es decir, mientras estamos trabajando el autocontrol con nuestro perro, no caben las órdenes. Cierto es que hay algunos ejercicios que los combinamos control y autocontrol. Pero esto, digamos, es una cosa diferente al autocontrol en sí mismo. Entonces, el ritual de la comida, un momento perfecto, porque aparte tienes tres oportunidades cada día, en la etapa de cachorro, para poder practicarlo. Juego, ¿vale? Con un cachorro tienes que jugar mucho y tienes una oportunidad, no, 20 oportunidades al día de oro para trabajar en autocontrol con tu cachorro con el juguete. ¿Vale? No vale esto de ir saltando, de ir ladrando, llorando y tal, porque luego cuando, a lo mejor de cachorro te va a ser muy gracioso, pero cuando tu perro pese 20 kilos más, no te va a hacer ni puñetera gracia. Ya te lo digo yo. ¿Vale? Porque luego me vienen las consultas a mí y a todos los profesionales. Que de hecho, una de las consultas más repetidas, aparte del perro reactivo, que tiene mucho que ver con el autocontrol, es los típicos perros jóvenes de 7, 8, 9, 10 meses, totalmente descontrolados y que sus dueños no pueden con ellos. ¿Vale? Entonces, no quieras llegar a esa fase pudiendo evitarla, trabajando en autocontrol con tu cachorro. Bien, comida, juego y salidas. Salidas. Yo siempre digo, el ritual de salida, a la hora de salir a la calle, no puede ser que tu perro esté saltando y tal, y que no puedes poner ni el collar, no puedes poner ni el arnés, cuando abres la puerta, el perro coge y te pega el tirón. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, sobre todo si la última puerta que cruzamos da a la calle directamente. Mucha gente me dice, oye, pero el cachorro o el perro tiene que salir delante mío, lo típico que siempre se decía, o más bien detrás mío, lo típico que se decía de que el tema de dominado. No tiene nada que ver con este tema, yo siempre recomiendo que el perro salga contigo o un poquito detrás de ti, por una sencilla razón. Una, porque si tú has trabajado en autocontrol con tu cachorro o con tu perro, ya de por sí va a estar con un nivel de energía bajo, ¿vale? Por lo tanto ya te va a seguir de forma natural. Pero, además de esto, es que detrás de esta puerta, de esta puerta y de cualquier puerta que da a la calle, no sabes lo que hay detrás. No sabes si va a pasar un gato, no sabes si va a pasar un niño corriendo, si va a pasar un abuelo, si van a pasar perros. No sabes lo que hay aquí detrás. Por lo tanto, si tú abres la puerta y antes de que abras la puerta ha salido tu perro, si en ese momento pasa un gato, te veo haciendo esquí urbano. Bueno, si en ese momento pasa un niño y se tropieza y se cae, te espera un puro, ¿vale? Si pasa un abuelo y en ese momento tu perro sale escopeteado también y se tropieza, también. Y si te cuidas con un perro que no has controlado que venía, por lo tanto no te has podido anticipar, es posible que antes de que tú llegues a la calle los dos perros ya estén peleando, ¿vale? Entonces, es muy muy importante el autocontrol, sobre todo en estas tres facetas que te he dicho, pero es que después, este autocontrol que has practicado en casa, sobre todo, te lo llevas a la calle. Y ese autocontrol en la calle le va a permitir al perro gestionar los encuentros con otros perros, le va a permitir saber acercarse correctamente sin estar medio loco ahí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se va a saber autocontrolar por él mismo. Por lo tanto, es muy muy importante trabajar este aspecto con los perros y con los cachorros en general. Si tienes un perro adulto o un perro joven, empieza a practicarlo desde ya. Y si tienes un cachorro también. Ojo con los cachorros. Bueno, realmente con los perros en general, pero sobre todo cachorros y abueletes. Es mejor trabajar el autocontrol o cualquier ejercicio que tú le estés pidiendo, 10 veces al día, o sea, 10 veces cada día, pero un minuto o dos minutos, que querer hacerlo dos veces al día, media hora. No, los tiempos tienen que ser cortos. Y tienes que ir al ritmo de tu perro. No puedes ir al ritmo que tú quieras ir, sino que tienes que adaptarte al ritmo de tu perro. Cada perro es diferente. Hay perros que avanzan más rápido y perros que avanzan más despacio. Por lo tanto, tú tienes la obligación de adaptarte a tu perro. Para rápido o para lento. ¿Ok? O sea, si tu perro va más rápido de lo que tú vas, afánate, porque tendrás que ir al ritmo de tu perro. Y si tu perro va más lento de lo que tú quieres ir, tienes que adaptarte al ritmo de tu perro. ¿Vale? No te entretengo más. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para suscribirte a la academia, si no lo estás todavía, y que formes parte de la TribuDoc. Te voy a dejar también el enlace para que termines de leer completamente el artículo. Y sabes que también te puedes, puedes suscribirte o puedes entrar en la comunidad, donde podrás formar parte del grupo privado de Facebook, donde hacemos cada día, cada día no, cada semana, un día a la semana, un vídeo en directo para resolver un poco las dudas que hay con tu perro, o tal, o dudas que tengas en general. ¿Vale? Esto en la comunidad es solamente gratuita. Y si quieres ir mucho más allá y aprender mucho más, sabes que tienes la academia. ¿Ok? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao.